¡Ey! Sácalas a bailar, que ya no baila sola Sácalas a bailar, que ya no baila sola Cuando la orquista toca, no se puede amantar Cuando la orquista toca, no se puede amantar Sácalas a bailar, que ya no baila sola Sácalas a bailar, que ya no baila sola Dicen que cuando baila, quiere salsa na' más Y con su movimiento, por el mundo vamos a amar Sácalas a bailar, que ya no baila sola Sácalas a bailar, que ya no baila sola Y esa mula de chile, está tan de guanacal Que yo sigo la tanda, que ya no baila sola Sácalas a bailar, que ya no baila sola Sácalas a bailar, que ya no baila sola Y esa mula de chile, está tan de guanacal Que ya no baila sola Sácalas a bailar, 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 que ya no baila sola Ella no baila sola Baila, baila y baila que baila Ella no baila sola Oye que mueve en la cintura morena Ella no baila sola Sácalas a bailar, que ya 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 no baila sola Gozahora, gozahora, son del monte A bailar y gozar Atácala que ya cae, que ya ni con la boba Atácala que ya cae, que ya ni con la boba Atácala que ya cae, que ya ni con la boba Atácala que ya cae, que ya ni con la boba Atácala que ya cae, que ya ni con la boba Con su del monte, ella no va a ir a sola Con su del monte, ella no va a ir a sola Con su del monte, ella no va a ir a sola Con su del monte, ella no va a ir a sola Que ella no va a ir a sola Con su del monte, ella no va a ir a sola